En vuelve a velar, de velo estos versos Con el alma desnuda Y desde el centro de mi espera de luz De luz De luz De luz Sabiamente A los cuatro vientos sueltos Estos dorados genios Este canto De platino y zafiro Despierto en el ojo del tigre Y alerta Vibrando en la sabana del tiempo Engletanía Irrigando azucenas celestes Las mágicas gladiolas Resplandecientes lirios En duerme en velar En duerme en velar En duerme en velar El fruto perfumado Del mango Y en el centro del huerto El trigo El trigo erecto al viento Al genio Del viento Que nace de mis labios Desde mi corazón Elevo este canto El trigo erecto al viento El trigo erecto al viento El trigo erecto al viento Con el alma desnuda Despierto en el ojo del tigre Y alerta Vibrando en la sabana del tiempo Engletanía 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 Eng duerme en velar Eng Gefederán Eng Gefederán Gracias por ver el video